Con una tasa de alfabetización de más del 98%, el Rosario Municipio del Departamento de La Paz recibió la declaratoria del Libre de Analfabetismo. Veamos. El municipio El Rosario del Departamento de La Paz se suma al resto de las localidades en recibir la nominación Libre de Analfabetismo. Declaramos el municipio número 105 libre de analfabetismo y el municipio número 16 de este departamento. Creo que hay que darle un fuerte aplauso a todo este colectivo, a todas estas personas que hacen posible este gran proyecto, esta gran labor, este acto de amor y de solidaridad con el pueblo salvadoreño. En esta localidad, 620 jóvenes y adultos aprendieron a leer, escribir y realizar cálculos matemáticos básicos a través del Programa Nacional de Alfabetización. Primero, disminuir el índice de alfabetismo en el país, doctora. Eso va a significar declarar la paz. Ustedes, verdad, van a formar parte de la historia porque vamos a garantizar avanzar. Nadie en este país que quiera va a tener, tiene la oportunidad hoy de aprender a leer y escribir, pero además tenemos garantizado que este fenómeno no se va a repetir. En esta semana, las autoridades de educación esperan declarar libres de esta condición a otros tres municipios, lo que encamina a La Paz en ser el primer departamento libre de analfabetismo. Primero Dios, después San Romero y después su equipo, doctora. Este departamento como el primer departamento liberado, libre de analfabetismo próximamente. Esa es una, es parte de la historia de este país, pero es gracias al esfuerzo que hacemos todos. En lo que va del año, en este departamento, 519 alfabetizadores han conformado círculos de enseñanza en zonas rurales y urbanas, logrando que 1.064 personas sean alfabetizadas.